Estados Unidos intensificó las sanciones contra Venezuela este lunes imponiendo un bloqueo total a las propiedades del régimen venezolano en los Estados Unidos, una medida que pretende asfixiar mucho más al régimen y restringir a todos aquellos llamados enchufados que se enriquecen a costillas del hambre del venezolano. Nuestro colega Alejandro Marcano Santelli nos acompaña para hablarnos un poco más sobre este tema exactamente lo que está buscando el presidente Donald Trump con este bloqueo a Venezuela y la pregunta que también muchos se hacen, ¿sufrirá el pueblo venezolano con este bloqueo? Bueno, ya el pueblo venezolano está sufriendo. ¿Sufrirán más? Es la pregunta. Yo creo que no se puede sufrir más cuando ya no se tiene nada, es decir, realmente no hay comida, no hay medicina, no hay insumos, no hay agua, no hay luz, no hay electricidad, el pueblo está sobreviviendo en las calles, entonces ese es el argumento que utilizan mucha gente para decir que no se, estas sanciones no están funcionando o no van a funcionar. Yo creo que la administración del presidente Trump ha dado quizás el golpe más fuerte en esta cruzada para cesar la usurpación de Nicolás Maduro y no se puede desmerecer. ¿Que va a tener un impacto? Sí, pero han tomado medidas porque esto va a ser para limitar las conexiones del chavismo y de aquellos enchufados como tú lo dijiste al principio, aquellas personas que hacen negocios a costilla del dolor del pueblo venezolano, así que yo creo que es importantísimo. Alejandro, exactamente en qué va a consistir este bloqueo. El bloqueo es no va a haber negocios, primero confiscan todos los bienes de Venezuela, del régimen de Venezuela en Estados Unidos, no se puede hacer absolutamente nada con ellos, CITGO no la puede agarrar ni Rusia ni Siria, ellos no pueden vender, no pueden negociar, no pueden transar con ninguna de las propiedades que tienen aquí en Estados Unidos, así que eso es básicamente lo que hacen e impiden negocios de cualquier persona, incluso se le hizo llamado Rusia y China que no siga, se lo hizo Bolton para que no siga haciendo negocios con ellos porque si cambia el régimen, nadie se los va a pagar en el futuro. Y vamos a hablar de otro tema porque Perú inauguró esta conferencia y esta convocatoria internacional donde participan 60 países y se habló mucho sobre la democracia en Venezuela, muchos aseguraron que es el momento de decisiones, ¿a qué se refieren exactamente? Bueno, decisiones porque los 4 millones de venezolanos que han salido y se espera que sigan saliendo según los reportes de expertos y especialistas, se tiene que detener, era una reunión que estaba convocada para que fuera con la presencia de los países aliados de Juan Guaidó, incluso Estados Unidos, que bueno, generó algunas fricciones, fricciones porque estuvo Julio Borges y México, Uruguay y el delegado del Vaticano, pues señalaron, no quisieron estar presentes porque aparentemente no lo quisieron y también porque Bolton se robó el show, Estados Unidos se robó el show de esta reunión nuevamente para explicar estas medidas, el embargo y a presionar un poquito después de la patada a la mesa que le dieron el día de ayer Estados Unidos a lo que es la reunión de Barbados, a estas negociaciones. Así es, y hablando precisamente de John Bolton, tú lo mencionabas, él fijaba pues su posición sobre los diálogos en Barbados, ha sido muy claro con este tema y cuáles fueron las reacciones que trajo. Bueno, definitivamente Bolton pone lo que a nadie se ha atrevido a hacer, que estos diálogos no van a funcionar con el régimen, no se puede negociar y el régimen en Venezuela está bravísimo, incluso Samuel Moncada, que es el embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, ha señalado que lo que están provocando es una guerra en Venezuela e incluso Cilia Flores, Delcy Rodríguez ha tomado la vocería y ha dicho rufián a Juan Guaidó, es decir, están desesperados porque esta medida quizá no los va a tumbar, pero los va a corralar aún más contra las cuerdas. Las reacciones son bastante agresivas, rapidito, la reacción del presidente Juan Guaidó. Bueno, él dice que es importantísima esta reacción, que no afectará al pueblo y que siguen adelante. Así es, muchísimas gracias. Alejandro Marcano Santé.